Una felicitación, la verdad que el ser madre implica una responsabilidad mucho muy grande, no nacemos sabiendo ser padres, sin embargo, pues, nos esforzamos cada día más, ¿no? Obviamente, pues, te puedo hablar en lo personal, pero, pues, es lo mejor, la verdad, que le puede pasar a una mujer el hecho de ser madre. Entonces, pues, una felicitación a todas ellas, a las madres trabajadoras, a las madres solteras, mi doble reconocimiento y, pues, la verdad, me quito el sombrero ante ellas. Será el Festival del Día de las Madres, el día 9, 9 de mayo, será afuera de las instalaciones del Florido, la verdad, contaremos con un amplio repertorio, estarán varios grupos musicales, tendremos lo que es corte de cabello, tendremos, este, obviamente, lo que es trabajo social, asesoría psicológica, asesoría legal, tendremos también lo que es, este, los proveedores, entrega de lentes, tanto de sol como de graduación, tendremos atención médica, tanto de Cruz Roja como de servicios médicos, habrá bastantes sorpresas, rifas y regalos, obviamente, este, la participación de todos los proveedores que surten a las tiendas del Florido, tendrán también varios obsequios para todas las, las madres, ese día, estará mucho, muy, muy amplio, muy completo, todo dirigido, para consentir, obviamente, pues, a las mamás. Gracias.